Pues hoy me trajeron de Plan Jarillo, me trajeron la vitrina, un congelador y estoy súper contenta, emocionada por esto porque la verdad era algo que no tenía y muy contenta de verdad por estar aquí recibiendo todos estos implementos para mi unidad productiva. Pues me siento la verdad muy contenta, muy agradecida con el Plan Jarillo también por esta oportunidad, mejor dicho no tengo palabras, estoy muy contenta. Desde que estaba en la invasión pues yo vendía hielo, vendía los heladitos y yo también hacía bolis, pero la verdad es que me quedaba muy difícil, igual cuando llegué acá también seguí con los míos, pero la pandemia no fue impedimento para ellos seguir haciendo lo que venía haciendo desde hace rato y ahorita pues que me están dando la oportunidad pues voy a aprovechar para sacar esta flota y que cada día siga creciendo más. Desde que salimos de allá ha sido un acompañamiento, mejor dicho tremendo, tanto en vivienda como en mi unidad productiva, soy muy bendecida con Plan Jarillo y la alcaldía. Nos dieron ideas como sacar el proyecto adelante, tuvimos capacitaciones, talleres, todo eso y han estado muy pendientes de esto por acá. ¡Gracias!